La actriz y dramaturga Lola Montoya, premio Chiapas fallecida el 3 de abril, será homenajeada al montar su obra cumbre, Bienvenido Conde Drácula, a propósito de que en este 2022 se cumplen 35 años en escena. 35 años que hemos estado nosotros trabajando con esta obra, pues no lo podíamos dejar pasar, y menos tratándose que desde el propio grupo formado de la maestra Lola, se dejara de hacer un homenaje a ella con la obra que más, más, más se le recuerda. Así lucen los ensayos de la obra más taquillera en Chiapas y con más años en escena. Lola Montoya es todo un personaje, desde luego, una mujer como todos, con defectos y virtudes, y que deja huella por el tipo de teatro. El tipo de teatro para el pueblo con el cual se identificaba, porque en todas sus obras había siempre personajes muy reconocidos de la ciudad, pues la gente sabe que Lola estará presente con nosotros en ese instante. La obra que se presentará el 2 y 3 de septiembre, a las 19.30 y 21 horas en el Teatro de la Ciudad de Emilio Rabasa en Tuxtla Gutiérrez, tendrá como sustituta del personaje de La Tisigua, que interpretaba Lola Montoya, a la actriz Rocío Acuña, quien expresó el reto de esta designación. Principalmente es una responsabilidad bastante grande, bastante importante, puesto que el público tuxteco, el público chiapaneco que ha visto la obra de Bienvenido a Conde a Drácula, sabe que la única e inigualable de la Tisigua siempre fue ella. Creo que escasamente dos ocasiones únicamente no pudo ella interpretar al personaje por cuestiones de salud. En una de esas ocasiones me tocó a mí ser el papel de La Tisigua, yo estaba muy joven, todavía muy jovencita, y pues bueno, en esta ocasión, que desafortunadamente la maestra Lola pues ya no está, se me concede ahora sí que el honor de interpretar el personaje de La Tisigua. Toño Chapital, quien dará vida a El Conde Drácula, recordó que la puesta en escena es jocosa por el habla particular de las y los chiapanecos y porque se adecua a los temas que están siendo motivo de noticia. Ya sabes, los chistes también van al día con lo que pasa en nuestro folclor. En cuestión de política, en cuestión de medios, de espectáculo, un chiste es mejor mientras esté más caliente, más salido del horno. Entonces yo estoy casi seguro que si pasa algo entre ahorita y que empieza la obra, el libreto canto. Aarón Vite hizo un llamado a asistir a disfrutar de Bienvenido Conde Drácula, que goza de toda una representatividad dentro del teatro en el estado. La historia no contada del teatro, se han hecho estudios muy serios, muy formales con respecto a la época dorada del teatro de Chiapas, mencionaron los debutantes 15, que de ahí surge la maestra Lola, a otras generaciones, pero en esta parte, la que tiene que ver al menos de 1985 para acá, en ese estilo de teatro. No se ha hecho un reconocimiento a ese tipo de trabajo. ¿Por qué? Porque se tratan temas que tienen que ver específicamente con el factor, con el habla, con el rescate de palabras. Samuel Revueltas, alerta Chiapas.